Hola chicas y chicas, ¿qué tal? Yo soy Nadine y hoy os traigo un nuevo vídeo. Antes que nada, quiero pedir disculpas por mi ausencia durante estas dos semanas que no he subido vídeo o semana y media porque me fui de vacaciones a Madrid y cuando volví necesitaba recuperar horas de sueño, descansar, ponerme un poco al día con todo y ponerme a hacer todas las cosas que tenía atrasadas desde hace un montón de tiempo, que aún me quedan un montón por acabar. Pero bueno, necesitaba eso, descansar un poco, así que nada, empieza el verano ya, yo ya estoy de vacaciones por lo tanto vais a tener más de un vídeo a la semana, intentaré más de un vídeo a la semana y también si algún día me veo con ganas y veo que tengo más tiempo vais a tener incluso más vídeos. Este vídeo lo grabé pero lo acabé quitando porque no me gustó, no se escuchaba bien, así que decidí hacerlo ahora. No es un vídeo de decoración tipo haul ni tipo DIY, sino que es un vídeo de decoración dándoos ideas para que os inspiréis y donde os doy muchísimas, muchísimas ideas de cómo me gustan a mí las habitaciones, las estancias o el estilo para decorar. Quiero que este vídeo sea un yo os inspiro y vosotras me inspiráis a mí porque yo ya sabéis que estoy como a medio de decorar mi habitación, que hay cosas de... que aún faltan muebles y bla 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 bla, así que la decoración pues tengo alguna pero aún me queda muchísima, muchísima decoración por hacer y por comprar. Las de las ideas que os voy a enseñar las quiero incorporar, así que quiero que me dejéis en los comentarios el estilo que os gusta a vosotras, qué ideas dentro de este estilo os gustaría tener en vuestra habitación, cómo es vuestra habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Primero de todo, a mí el estilo que más me gusta a la hora de decorar es el estilo nórdico, me encanta que todo sea blanco, blanco con madera, todo súper limpio, todo súper iluminado, todo súper minimalista pero a la vez acogedor, detalles en color pastel o detalles en color más vivo, pero siempre detalles. También una cosa muy importante del estilo nórdico es que todo tenga como un sentido, que no hay nada que destaque demasiado, sino que sea todo como que tenga un hilo conductor. Este estilo de decoración decora con cosas que tienes en tu habitación. Yo he visto estanterías decoradas con cojines, he visto decoradas con bolsas, con cajas de zapatos, siempre teniendo colores pues muy neutros como grises, blancos, negros, colores pastel, colores crema, pero con cosas de la vida cotidiana, así que no vais a teneros que gastar un dineral para convertir vuestra habitación en un estilo nórdico. Voy a dar una serie de ideas muy rápido porque no quiero que dure mucho este vídeo ya que es más inspirador que funcional a la hora de hacer cosas. La primera de todas y esto es una súper tendencia a la hora de decorar y es decorar con palets. Esto ya lo vimos en otros años, yo ya he visto decoraciones con palets, pero en este caso lo que es la madera del palet pues con las cajas, las típicas cajas de frutas pues esto con estanterías, como cajas para almacenar cosas, ponerle ruedas y yo que sé, utilizarlo de lo que sea. También los he visto de mesitas, los he visto colgados en las paredes, los he visto, vamos, en todos los sitios y la verdad es que decorar con palets va a ser una de las cosas que yo espero que estén en mi habitación. Otra cosa que he visto muchísimo es decorar con luces, ya sea la típica luz que es alambre, lucecita alambre o luces más grandes. Las bombillas estas que tienen como unos filamentos de alambre súper bonito, colgados, apoyados en cualquier sitio, de grandes, pequeños, lo que sea. También las típicas letras de luces, que esto sí que ya lo hemos visto más en tiendas tipo ahora Estradivarius que tiene las letras, las tiene en el apartado de la decoración. Lo típico de las letras de neón que pone pues una frase o una palabra, súper súper bonito. También hablando de palabras lo he visto con alambre, súper bonito hacer frases o sobre todo una palabra con alambre y también con ovillo, pero un ovillo muy duro que se pueda incluso apoyar en algún sitio. También le puedes dar, yo creo que si le pones cola blanca por encima y lo dejas secar eso se queda duro y lo puedes utilizar para ponerlo en cualquier estantería o cualquier mesita o donde sea. También decorar con revistas haciendo así mesitas o llenando las estanterías de revistas, revistas pues de las que sean, ya pueden ser, yo que sé, Vogue, El, Cosmopolitan o lo que sea. Y también una de las cosas que supongo que vosotras también habréis visto muchísimo es decorar con recipientes metálicos y de cristal. De estos que hacen como unas formas geométricas donde dentro le ponen plantas, cactus, donde le ponen yo que sé, una vela o incluso maquillaje, lo que sea. Otra cosa que me encanta es decorar con cuadros, con muchísimos cuadros más grandes, más pequeños, que los cuadros tengan mensajes, letras, figuras, que sea. Pero un cuadro, bueno uno no, más de uno y hacer como una composición, ya sea colgado la pared, haciendo más pequeño, redondo, cuadrado, rectangular o lo que a mí más me gusta que es apoyar los cuadros. Apoyar los cuadros en el suelo, eso sí, un cuadro bastante grande. Apoyar los cuadros por ejemplo encima del cabecero, lo he visto y es chulísimo. También apoyar los cuadros en las estanterías, en las mesitas, donde sea. Y también una cosa muy chula que he visto es hacer una composición de cuadros pero simplemente el marco, nada dentro. Y esto sí, colgado de la pared queda súper súper bonito. Y también si pintas el cuadro de algún color te puede dar un efecto muy bonito a tu habitación. Otra cosa que hemos visto muchísimo y esto supongo que todas lo hemos incorporado a nuestra habitación porque la verdad es que es súper económico. Y es decorar con fotos, hizo el boom, las fotos polaroid, pero bueno fotos normales, fotos polaroid, es lo que más se ha visto. Hacer un mural en la habitación, por ejemplo encima de la cama, poner muchísimas fotos polaroid iguales, bien puestas. Creo que puede quedar súper bien y vestirte muy bien una pared de la habitación. Hacer un mood board, que esto es una cosa que yo quiero hacer, ya sea bien en un corcho o en una superficie. O si no, que esto es una cosa a ver si la puedo conseguir en una reja metálica, así haciendo cuadraditos. Y ahí colgarlo con pinzas o ya veré cómo lo cuelgo. Y poner muchísimas fotos o poner notas o poner flores o poner lo que sea. Y finalmente una de las cosas que más me gusta y es decorar con corcho. No corcho, el corcho convencional, así cuadradito de estos que se pegan en la pared, sino decorar con corcho haciendo pues el famoso mapa del mundo. Y poderle meter todas las chinchetas que quieras o dejarlo tal cual. Hacer formas con el corcho o por ejemplo forrar una columna o una pared llena de corcho, creo que queda súper bien. Y hablando del mapa del mundo, la verdad es que ha sido un boom el mapa. En la pared también lo he visto de luces, lo he visto también con láminas. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya inspirado a cada una de las que estáis viendo este vídeo. Y nada, que yo ya me despido. Suscribiros si queréis que siga haciendo estos vídeos y muchos más. Que por cierto, casi somos 15.000 suscriptores. Entonces dadle a me gusta o a no me gusta, si os ha gustado o si no os ha gustado el vídeo. Y dejadme en los comentarios lo que queráis. Y os dejo en la cajita de información todas mis redes sociales para que me podáis seguir por ahí y me podáis ver cada día. Y ahora sí, os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Mua!